Dios mío, que vamos a encontrar, quiero ver ese operativo ya mismo. Vamos ahora, por lo pronto, siendo las 7 y 10, hasta la Victoria, donde vecinos hartos de los robos quemaron la mototaxi de raqueteros que acaban de asaltar a un peatón. En medio del fuego, aplausos y arengas, los vecinos de la Victoria celebraban ganarle la batalla a la delincuencia. Y es que quemaron el vehículo en el que se desplazaban dos raqueteros que acababan de asaltar a un transeúnte en una de las calles más peligrosas de la zona. Antes de ser las víctimas de estos zampones, vecinos hicieron justicia por sus propias manos la tarde del domingo pasado, cuando un hombre fue atacado por dos delincuentes que acababan de arrebatarle su celular a bordo de este mototaxi. Apenas fueron testigos del terrible hecho, intervinieron en tiempo récord y capturaron a uno de los delincuentes. Lamentablemente, su cómplice se dio a la fuga con el celular en la mano. En el cruce de las avenidas México con aviación, los vecinos cansados de la delincuencia quemaron este mototaxi y estos son los estragos. Incendiaron la moto, rompieron la moto, la hicieron un pedazo, la echaron gasolina y la quemaron frente a la policía. Nadie pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque nadie dice nada. Te roban un simple celular y no pasa nada. Al lugar llegó una unidad de bomberos quienes apagaron el fuego mientras el fascineroso fue trasladado a la comisaría de Apolo. Ante la poca presencia de serenos y policías que resguarden esta zona de la Victoria, vecinos y comerciantes están tomando la justicia en sus manos y aseguran volver a hacerlo si ven en peligro su integridad y la de sus familias. ¡Gracias!